Hola, 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 soy Julio Barbosa y esto es... Visión de Pez ¿Qué tal estás, locutor? Bien, haciendo el aguante en esta cuarentena Buenísimo, y agarrate que hoy seguimos con la sección Leyendas en Visión de Pez Y esta vez con... Grand Parsons, la insólita historia de su cadáver Para los que no lo conozcan, no tiene nada que ver con Anan Parsons Fue un grosso que a principios de los años 70 inventó el country rock Formó parte de The Bears en el 68 Luego los Flying Burrito Brothers Y después varios discos solistas Tuvo una carrera relativamente famosa Pero fue enormemente influyente para el country y el rock Mezclando los dos géneros hasta que en un punto se volvieron indistinguibles entre sí En sus últimos días, Parsons se encontraba absolutamente deprimido y cautivo de las drogas Al filo de verano de 1973 Su proyecto solista no había prosperado como esperaba Y para colmo, por no apagar una colilla de cigarrillo Había incendiado y carbonizado su casa en Topanga Canyon Arriba en las colinas de Malibú Solo pudo rescatar una guitarra y su viejo Shaward El coche que veneraba desde su estancia en Londres En su casa de su gran amigo Kay Richards El único refugio que le hacía feliz era el Parque Nacional de Joshua Tree de Estados Unidos El mismo parque en el que se acostumbraba a pasar la noche con los cactus y divisar ovnis junto a Kay Richards Que fue gran amigo e influyó en los temas más country de los Stones entre el 69 y 72 Graham decidió pasar unos días en el hotel que acostumbraba Es decir, el Joshua Tree Inn Graham Parsons llegó al motel el lunes 17 de septiembre de 1973 Lo acompañaba Margaret Fisher, su novia de colegio con la que había vuelto tras su divorcio con la actriz Gretchen Barrel La que había vivido ese infierno en Altamont El fatídico concerto de los Rolling También lo acompañaba su poco menos que guardaespaldas Michael Martin Y su chica Dale McEnroy Al día siguiente, el martes Martin tuvo que volver a Los Ángeles A dos horas de coche Porque se habían olvidado de la marihuana Mientras los esperaban, tras el almuerzo Graham sacó una botella de un litro de tequila La novia de Martin acababa de tener hepatitis Y no estaba para tolerar el alcohol y las drogas de Graham Más tarde, se metió bastante heroína en su nariz La mezcló con morfina, que se había agenciado de una farmacia Siete horas después, Martin llamó a la puerta de la habitación Número 8 de Joshua Tree Inn Nadie contestó y echó la puerta abajo Graham estaba tirado en el suelo, inconsciente Lo llevaron rápidamente a una habitación más grande, la número 1 Allí, Martin tenía remedios para la sobredosis Con hielo y un supositorio de agua, pudo milagrosamente recuperarlo Alrededor de las 22 horas, la novia de Martin, que vigilaba Parsons Se dio cuenta de que el músico no respiraba Como no tenía ni idea de cómo recuperar a un paciente de sobredosis Empezó a reanimarlo boca a boca Inmenso horror, media hora después Determinaron que lo mejor era llamar a una ambulancia Pero ya era demasiado tarde A Graham Parsons le dieron por muerto A las 12 y 15 horas del miércoles 19 de septiembre de 1973 En el hospital High Desert de Yucca A la prensa y la policía les dijeron que Parsons había muerto por causas naturales Pero el comisario tuvo que encargar una autopsia Y esto reveló que el músico había muerto a causa de la alta toxicidad de las drogas que había ingerido Graham solo tenía 26 años Martin, su novia, y Margaret, la chica de Graham Llamaron desde el hospital a Phil Kaufman, que ejercía de manager del cantante Cuando en realidad no era más que un amigo más Al que Parsons había conocido en los tiempos de Lady Blood de los Rolling Después intimaron en las grabaciones de Exile in Main Street En la costa azul donde Graham pasó semanas con su amigo Craig Richard Hasta que Mick Jagger le metió en un coche y lo expulsó Porque según él intoxicaba a Kate Aquella noche tras declarar a la policía Todos se quedaron en el motel A Kaufman le dio tiempo de tirar en el desierto todas las drogas de Graham Cuando volvió a la policía Los interrogatorios demostraron que los testigos no tenían una única versión de la muerte de Graham El jefe de la familia Graham Parsons era su padrastro Bob Parsons Que había adoptado al chico cuando solo tenía 10 años ¿Por qué? La madre y la hermana de Parsons eran herederos del gran magnate de la fruta de Florida John A. Ghibli Las compañías Ghibli llegaron a tener las tres cuartas partes de la producción de cítricos de Florida El hijo del magnate, Cecil, padre de Graham, se había suicidado Y el padrastro solo quería hacerse con la fortuna Legalmente Bob Parsons se hizo con la postestad para reclamar el cadáver Y reclamarlo en Nueva Orleans Porque podía demostrar que había vivido un tiempo en Louisiana Pero acá no termina la historia El road manager Phil Kaufman se enteró que el féretro ya estaba en el aeropuerto de Los Ángeles A punto de salir en un vuelo hacia Nueva Orleans Preparado para el padrastro Entonces Kaufman decidió robar el cadáver para cumplir una promesa que le había hecho Graham Recrutó al guardaespaldas Martin para viajar hacia el aeropuerto y recuperar el cuerpo del amigo Al que habían prometido y jurado que si moría lo quemarían en el desierto del Hoshua Tree En su lugar mágico No quería ser enterrado en cualquier otro lado Se abastecieron de Jack Daniels y cervezas Y un poco más de dos horas ya estaban en el aeropuerto de Los Ángeles Kaufman convenció al oficial del aeropuerto con algunos papeles de Parsons De que la familia había cambiado de idea Y de que no quería que el féretro volara hacia Nueva Orleans Mientras que Kaufman firmaba con un nombre falso los formularios Llegó un policía y su coche tapó la salida del hangar Kaufman pensó que todo se iba a frustrar Pero se animó a mostrarle los papeles que había firmado con el nombre falso Y pedirle que apartara su coche Increíblemente el policía pidió perdón Se apartó e incluso ayudó a Kaufman a meter el féretro en la parte de atrás de un coche fúnebre Sin licencia y lleno de botellas de alcohol borrachos partieron hacia el Hoshua Tree Llegaron muy de noche al monumento del parque pero siguieron conduciendo en el desierto Hasta que no pudieron seguir con lo bebido que estaban Se comentó que pararon cerca del famoso Cap Rock Un lugar mágico religioso para los apaches Sacaron el féretro del coche Lo pusieron en el suelo Y sacaron el cadáver de Graham Kaufman dice que lo regaron con más de 10 litros de gasolina que llevaban en bidones Kaufman aseguró que Graham estaba desnudo porque le habían hecho la autopsia Todo quedó carbonizado hasta que vieron un coche a lo lejos Sin duda el fuego y el humo habían alertado a los guardas del parque Salieron escape y en 3 horas estaban en Los Ángeles En la actualidad el supuesto lugar de cremación de Graham Parsons es un lugar intermitente de preeminación El robo del cadáver acabó con una multa para Kaufman y Martin Parte de los huesos de Parsons de los que se pudo recuperar la policía Viajaron finalmente a New Orleans para el padrastro Hay una tumba en el cementerio del Garden of Memories de Luciana Otros restos de Graham se dice que están junto delante de la puerta del Motel Hoshotri Inn Dato curioso, hay una adaptación a cine en el film de Johnny Knoxville del año 2003 Titulado Grand Theft Parsons Con la historia tal como el propio Kaufman la contó Y hasta parece él mismo como extra en la peli Y aquí concluye la historia de un solista que Más allá de esta insólita historia Resplandece a un auténtico genio del country rock Que marcó un antes y después Puede que muchos escuchen a Crianza y a Bob Dylan Pero lo que hizo este flaco con The Verse en el 68 Los Flying Burrito Brothers Y luego sus discos solistas No tiene desperdicio Un sonido único que fue Copiado, plagiado, imitado Pero nunca igualado Así que bueno locutor, ¿qué te pareció? Quedé fascinado con la historia Ahora quiero escuchar todos los temas de Grand Persons y sus bandas Buenísimo locutor Y bueno, te dejo al final todo tuyo Para más temas de reseñas musicales clásicas y under Suscríbete, dale like Comenta sobre qué artista musical clásico o alternativo Te gustaría ver en visión de pez Activa la campanita loca Así ya saben cuando aparece un nuevo video Convertite en un visionario en el océano musical ¡Suscríbete, dale like! ¡Suscríbete, dale like!